Yo vengo de Cuba, vengo de Cuba, vengo de ese país que es ejemplo para el mundo entero, ejemplo en cuanto a la izquierda, ejemplo en cuanto a educación gratis, ejemplo en cuanto a salud gratis, ejemplo en cuanto a respeto de derechos humanos se refiere. Pero es un mal ejemplo, porque da y vende una imagen totalmente errónea. En Cuba la sanidad es mala y deficiente, no hay medicina, no hay médicos, no hay nada para ni siquiera calmar un dolor de cabeza. La educación gratis no se llama educación gratis, se llama adoctrinamiento, donde te meten en la cabeza que el socialismo y el comunismo es bueno, y lo único que trae tanto el socialismo como el comunismo es miseria, 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 represión, hambre, es lo único que te trae. Vengo de ese país abanderado en el mundo entero, que respeta a las mujeres y al derecho a las mujeres, y cuando hay una mujer que eleva su voz en contra del régimen, la apalean, le quitan los zapatos, se la llevan fuera de la ciudad y la hacen caminar descalza hasta el pueblo. Eso cuando no la violan, a muchas de ellas la violan. Vengo de un país que dice que respeta los derechos de los menores de edad y tiene a 32, si no me equivoco, menores de edad presos por salir el 11 de julio del 2021 a las calles a pedir libertad. Es una manifestación masiva que salió el pueblo de Cuba. Esos son los menores. De esas manifestaciones hay más de mil presos políticos. Presos políticos, que su único crimen fue gritar libertad. Y todo esto se los cuento para que todos los que se quedan escuchando abran los ojos y se den cuenta que ni el socialismo ni el comunismo es la solución de los problemas, sino que son los problemas. Porque el socialismo y el comunismo te parten las piernas para regalarte las muletas y que tú les tengas que estar agradecido por siempre por haberte regalado las muletas. Pero no, porque tú nunca me debiste de haber partido las piernas. Abran los ojos, abran los ojos y defendamos tanto a este país como a todos. Lamentablemente el cáncer central está en Cuba. Y es un cubano el que les dice que tienen a las sociedades del mundo entero, las tienen infiltradas de agentes de la seguridad del Estado. Que a lo que vienen es a meter el comunismo en las sociedades y en las democracias. Para seguir chupando de la teta de los países como mismo lo hicieron con Venezuela y así dejaron a Venezuela en la miseria. Como mismo lo están intentando hacer con México. Abran los ojos, por favor. Podemos estar en nuestra casa tranquilos, haciendo nuestras vidas, pero también tenemos que hacer conciencia. Porque si el comunismo llega a nuestro país, allá en el que estemos, no vamos a poder estar en nuestras casas tranquilos. Vamos a tener que estar en las calles como el pueblo cubano, luchando un desayuno para sus hijos, luchando una comida para sus hijos y luchando una cena para sus hijos. Y esto es solo por hablar de la comida. También tendréis que estar en las calles luchando por vuestros derechos y porque se les reconozca como seres humanos en un simple hospital. Abran los ojos, por favor. El momento de luchar es ahora. No le permitamos a esta ideología que secuestre a nuestros países y a nuestras vidas.